A toda polémica en la que se encuentra inmersa Huacán, se le sumará la demanda colectiva por fraude que interpondrá la barra de abogados de Quintana Roo, debido a que la empresa cobre y factura agua potable cuando la ciudadanía no la puede ingerir. Luis Armando Esquiel Orozco, presidente de este organismo, aseguró que esto podría dar el empujón para revocar la concesión a la concesionaria que, de manera ilegal, en conjunto con autoridades estatales, ampliaron el término de la misma hasta el 2050. Agregó que se buscará meter en un amparo colectivo porque afecta a todos los ciudadanos en donde la empresa es la concesionaria y que, de ganar la demanda, pedirían alguna indemnización por el daño que se ha cometido durante todo ese tiempo. Explicó que el nuevo gobernador tiene el compromiso con los ciudadanos de buscar revocar la concesión a Huacán y que se transparente en dónde se acabó el dinero que brindó la empresa al gobierno del estado, que ascendió a 1.150 millones de pesos. Para interponer la querella, pero se tiene la confianza de que, con todo lo que ya salió de Aguacán, el número podría ser mucho mayor. Por otra parte, Esquiel Orozco dio a conocer de que están en la espera en que la Suprema Corte de Justicia brinde una solución al tema de las controversias constitucionales que aprobó la actual legislatura del estado como la autorización de los magistrados del tribunal, el incremento en los años para brindarle seguridad al gobernador y su familia, las nuevas notarías y placas de taxis, entre otras.